Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en la novena guerra de la temporada 38 y esta vez Jiraiya Sassi nos enfrentamos por segunda ocasión a TCN de Chitty Network ok, teníamos que enfrentarnos a ellos tarde o temprano, sabíamos que nos íbamos a enfrentar nuevamente porque nos habíamos enfrentado al inicio de la temporada y bueno, en esta ocasión me tocó el camino 5 teníamos desventaja en esta guerra porque un amigo, un compañero de alianza no tuvo tiempo de desplegar porque sufrió un accidente y pues se le metió el tiempo y ya no alcanzó a desplegar entonces iniciamos con 145 de diversidad chavos y pues eso equivale a 1.875 de bajas ok, entonces teníamos esa desventaja al inicio de guerra contra esta alianza que es extremadamente fuerte y bueno, el camino 5 me tocaba en el primer nodo este mango que es lo que hice, lo derribé una vez ya tenía mi especial 2 después conseguí el especial 3 debido al 200% de potenciador tecnológico y era la única pelea que en si me preocupaba en todo el mapa ¿por qué? pues yo soy el que asigna, el enemigo nos baneó bueno, el enemigo nos baneó Antorcha Cosmic Boss Rider y Hércules creo entonces nos dejaron libres a Apocalipsis y yo dije ok, que belleza que elegancia la de Francia que nos dejen esto y bueno, en la segunda pelea teníamos que bajarnos a este Mr. Sinister derribé al Mr. Sinister para conseguir la furia y dejarle alto voltaje entonces como me transfirió los altos voltajes conseguí 10 cargas tiré mi especial 2 y listo así de sencillo así de hermoso así de bonita es Nebula Nebula se beneficia del nodo global de ataque como ustedes pueden ver entonces obviamente se va a bajar a ese Mr. Sinister sin problema alguno y bueno, ahora me tocaba bajarme a Tigra ok, en esta Tigra originalmente no me tocaba a mí pero dije ok, bueno dámela yo me han dado Apocalipsis porque Apocalipsis igual lo hace rápido pero dije bueno ya que no quieres darle pues bueno, le doy yo nada más tengo que derribarla y listo, ¿no? entonces la derribé tiré especial 2 conseguí especial 3 tal cual como contra Mangok posiblemente si ponía potenciador tecnológico de 12% de daño se morían de un especial 2 tal vez los dos defensores tal vez, no sé, no lo sabremos hasta que lo vuelva a intentar, ¿no? y bueno, ahora me tocaba el siguiente nodo chavos pero antes de darle al siguiente nodo teníamos que ponernos la maestría de resonancia para eso tenemos que poner tiranía en un punto también ¿por qué puse esta maestría? es importante por la siguiente pelea en la siguiente pelea me tocaba bajarme a ese Manthing del nodo 26 que ustedes pueden ver allá y cuál es la estrategia poner resonancia para que así yo con los golpes que voy a ir dando voy a tener probabilidad de activarle una desventaja de debilidad entonces cada vez que tú le aplicas una desventaja aquí en este nodo al enemigo consigue poder, ¿ok? pero, entonces, ¿cuál es la desventaja al utilizar Nebula? pues bueno, Nebula como depende del parry para transferir los shocks si no tienes otro medio para poder transferirle pues obviamente no le vas a poder transferir el alto voltaje entonces, no tengo sinergia de próxima pero, pues, recuerden que este nodo de Hazard te deja alto voltaje y hemorragia ¿y qué es lo que hago? una vez consigo cargas de alto voltaje tiro mi especial 2 ya tenía de nuevo mis cargas como tengo tiranía en un punto dije, ok, ese especial 3 ni de pedo me va a matar tengo aparte potenciador activo de 33% de resistencia al especial 3 y, pues, aparte, Nebula tiene su propia regeneración entonces, aquí, nada más, volví a hacer parry porque, pues, no tenía el nodo y, listo, cuestión de segundos esta pelea es tal cual, como le había dicho a mi compañero Zoy que la hiciera hace unas cuantas guerras pero, pues, no captó la idea de cómo hacerlo entonces, yo dije, ok, esta es la oportunidad para enseñarle para que lo vea y nada más se carcajeó así de que, no mames qué fácil era, ¿no? y, bueno, ahora tocaba bajarme en este nodo del camino 9 a este Doctor Doom con Fantasma porque, pues, a pesar de que Doom se beneficia del nodo global no pasa nada Doom es sin un alto voltaje por lo cual, la primera desventaja que él va a conseguir por el nodo de Conduit no va a curarlo ni nada entonces, nada más tengo que asegurarme de conseguir desventajas convertirlas en furias y, listo, un especial 2 se murió ni siquiera iba a entrar el nodo global y, chavos, esa fue mi guerra una guerra perfecta de mi parte la neta que las peleas de Nebula me encantaron like en este video, chavos si a ustedes también le encantaron las peleas de Nebula y no sabían que era tan bestia en guerra bueno, aquí lo tienen, chavos muy poquitas peleas en esta ocasión para mí eh, decidí diversificarlo un poco más en el grupo porque nos dejaron Apocalipsis libre por lo cual iba a ser un poco más eh, seguro hacer unas cuantas peleas iba a ser más fácil que Fantasma misma, ¿no? entonces, al final, chavos como ustedes pueden ver terminamos con 0 bajas TCN llevaba 131 nodos ya con 2 bajas ¿qué quiere decir? nosotros por diversidad estábamos perdiendo por 1.875 bajas como le había dicho al inicio de la guerra ¿qué quiere decir? que nosotros teníamos que ganar esta guerra si queríamos ganar a TCN teníamos que ganarles con una diferencia de 2 bajas entonces, nuestra meta desde el inicio de la guerra fue 0 bajas lo logramos, chavos segunda guerra en la temporada en la que hacemos 0 bajas segunda guerra en la que la cagamos con diversidad y hacemos 0 bajas jajaja y la verdad fue una guerra increíble de parte de nosotros muchísimas felicidades a los grupos tanto al grupo 1 grupo 2 y grupo 3 lo hicieron grandioso en mi grupo ya llevamos 3 guerras en 0 bajas back to back to back imagínense andamos on fire y pues que sigan viniendo estas guerras de 0 bajas chavos no se en cuanto vaya a terminar el resultado de GT40 contra New Nation iban perdiendo hasta el momento que iba yo grabando este video los de GT40 entonces podría ser posible que pueda ser pueda ser que destroen al GT40 en primer lugar porque nosotros también vamos a enfrentarnos al GT40 porque nos enfrentamos muy tempranamente a ellos entonces se viene la revancha y ahorita que andamos con todo vamos a ir con todo también y es posible es posible que tal vez nosotros no consigamos el primer lugar pero catapultemos a New Nation a que ellos lo consigan en dado caso que derrotemos a GT40 que ojo o sea no lo vamos a hacer a Drede ni nada o sea nosotros vamos a intentar ganar porque ese top 2 es completamente posible todavía y aparte el top 1 podría llegar a ser posible si nos mantenemos en 0 bajas y las demás alianzas que están arriba de nosotros siguen muriendo o pierden entonces posiblemente después de esta guerra sigamos en cuarto lugar todo depende de como quede el resultado de la guerra de XK9 o puede que ya subamos al tercer puesto entonces no lo sabremos hasta que termine la guerra GG's para todos chavos que bueno que bueno que logramos hacernos con esta victoria y pues bueno ahora si chavos yo me despido ya saben que si les gusto pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si chavos nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye